amigos amigas bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo de sin corbata hay algo que está pasando y me preocupa muchísimo sobre todo porque la candidatura de andrés arauz que ya pasó a una segunda vuelta que está preparando estrategias nuevas alianzas sacando los porcentajes que faltan para que pueda conseguir esa votación mayoritaria que todos esperamos resulta que en el país de lo imposible como los ecuador sucede tenemos al fiscal general de colombia francisco barbosa reuniéndose con diana salazar y armando un nuevo mamotreto con una supuesta entrega de información y una descalificación del caso en el cual van a demostrar entre comillas que andrés arauz recibió dinero para financiamiento de su campaña presidencial de parte de el n un grupo guerrillero no de colombia me preocupa muchísimo y se los voy a lanzar así de entrada se hicieron lo que hicieron con jorge glas le quitaron sus derechos políticos sus atribuciones como vicepresidente le hicieron un juicio político y hoy por hoy por reglas siguen la tacunga se hicieron lo que hicieron con un mamotreto y un chiste de proceso contra rafael correa dejando el exiliado en el en bélgica o fuera de su país puede ir por cualquier parte del mundo pero a ecuador no puede entrar ejercer sus derechos políticos por ejemplo como lo intentó candidatizarse para la vicepresidencia tampoco pudo hacerlo si eso pudieron hacerlo con un chiste de caso con un chiste con una payasada de teoría del caso que puede hacerle andrés arauz cualquier cosa y no lo he hecho mi querido amigo puedes suscribirte en este momento dale like al vídeo comentar a lo largo del programa para que podamos llegar con esta información y abrir los ojos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas a mucha más parte del mundo empezamos con este programa en este momento ahora fiscal general de colombia francisco barbosa arriba el país para entregar con cadena de custodia información hallada en los archivos de alias uriel relacionada al presunto financiamiento de ln a campaña electoral de un candidato en ecuador ahora todo el mundo ha hablado todo el mundo ha hecho un programa sobre esto no pero mira cómo lo vamos a desarrollar en estos momentos y sobre todo porque te tengo un audio de un analista político que casi casi sabe lo que están armando poco y más forma parte de este grupo que está armando esta nueva trae trampa para no sólo no sólo deslegitimar la candidatura andrés arauz sino también para sacarlo del panorama para sacarlo la segunda vuelta van a ver a continuación pero un momento en bolivia argentina chile perú venezuela llegan millones de vacunas ecuador llega un fiscal extranjero a seguir el circo de la fiscal 10 sobre 20 dice marco raúl salas carrera estamos cojudos adormecidos adormilados adormilados les vengo diciendo desde hace 15 días que la maquinaria y el engranaje de los gringos malditos para desconocer la victoria de arauz está en marcha la cia la oea cne embajada la 10 sobre 20 duque moreno prensa basura prepavos lo harán terrible veamos esto a continuación primero palabras de josé nebot el que hace unos cuantos días atrás salió en un vídeo polémico dañándole el carro a una jovencita porque se negaba a salir del carril para que él pueda sacar su vehículo en las peñas bueno resulta que le mando un mensaje a su concuñado porque obviamente la hija de él es la esposa del hijo de guillermo lazo entonces este círculo se junta entre ellos mismos escucha a continuación mi querido consuegro aquí estamos conversando con astrid me dice que te le has robado el corazón con esa exposición que yo todavía no la veo completa pero que ya la voy a ver completa en el cne ok eso primero segundo acabo de ver la confirmación de la noticia de aparte aparte de parte de un señor o escrita por un señor bruno berni confirmando que ha separado a todo tu equipo de campaña ok y que estás vas a buscar un estratega para que maneje la campaña de la segunda vuelta mira se ve que dios me ha escuchado guillermo porque le he pedido no sé si 400 veces que te ilumine has tomado la mejor decisión que podías tomar me puedo ir tranquilo a la playa por el carnaval también tú estoy seguro seguro que con un nuevo y buen estratega experimentado ganaremos así como estaba seguro de que con los estrategas anteriores perderíamos íbamos a perder derechito el rato que tengas un tiempo no sé ojalá vayas a la playa a descansar un poco no lo sé pero si vas créeme que iría me llevo la botella de de el brunello de montalchino machuta y la abrimos mi querido consuegro a ver usted irá qué significa esto de qué me sirve todo esto a ver mira mi querido amigo aquí se llama estrategia si dice que el lazo cambia el equipo y que las reglas de juego se están cambiando mira cómo le quiso callar y el molazo a yacu pérez y el cne cortó en el momento en que los dos empezaban a debatir fuertemente y dijo dijo sabe que mejor dejamos esta vaina hasta aquí vamos a una segunda parte y resulta ser que en la segunda parte dichosa segunda parte ya guillermo lazo tenía armado todas las conclusiones y los acuerdos los cuales habían llegado y listo los despachilaron los despacharon perdón en dos minutos chao prensa chao mundi se acabó jose nebot hermano de jaime nebot mira cómo empieza esto a darse ya más o menos no quienes están detrás armando la estrategia sigamos sigamos rafael correa dice es una vera vergüenza rafael correa sobre la visita de fiscal barbosa a ecuador para llevar los archivos de uriel tras confirmarse la llegada del fiscal colombiano francisco barbosa ecuador tras solicitud oficial recibida por parte de fiscalía de la nación ecuatoriana para entregar con cadena de custodia información encontrada en los archivos de andrés felipe vanegas londoño alias uriel tercero al mando del frente de guerra occidental del eln el expresidente de ese país rafael correa reaccionó de manera categórica y contundente sobre las actuaciones de la fiscalía colombiana en relación a las elecciones del vecino país en su cuenta de twitter el exmandatario ecuatoriano citó la noticia de que el fiscal barbosa viajaría a ese país y emitió duros como cuestionar y emitió duros cuestionamientos contra el gobierno colombiano correa calificó como una vergüenza que en colombia se continúe con el show del financiamiento del eln durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ecuador ni cuando asesinaron a los tres periodistas ecuatorianos en colombia se actuó tan rápido realmente es una vergüenza continuarán con el show del financiamiento del eln durante la segunda vuelta sigue con comprensible la fiscal 10 sobre 20 debe estar asustadísima con más ganas todo todito uno sigamos a las noticias del jefe de la fiscalía colombiana arribó en ese país sudamericano las reacciones de políticos en colombia tampoco se hicieron esperar por su parte el senador del polo democrático iván cepeda calificó la visita de barbosa al vecino país como una burda maniobra de intervención política en un proceso electoral extranjero iván cepeda castro dice en su cuenta de twitter con su viaje ecuador el papel que cumple el fiscal francisco barbosa no es el de investigador que obra con rigor e imparcialidad en una actuación penal más bien el de un funcionario un funcionario que realiza una burda maniobra de intervención política en un proceso electoral extranjero que pasó durante la reunión de los fiscales de ecuador y colombia barbosa viajó a esta nación para presentar un informe completo a diana salazar sobre los hallazgos que ha hecho el ente investigador colombiano tras el análisis de las computadoras incautadas en al abatido alias uriel según trascendió en estos equipos se habría encontrado información importante sobre la financia el financiamiento de las elecciones presidenciales ecuatorianas muchísimas gracias a la fiscalía general de colombia por haber aceptado la petición de información que el día de hoy nos ha entregado este ejercicio es muy importante en la lucha contra la criminalidad estamos juntos y así vamos a combatir gracias señor fiscal señaló diana salazar durante el encuentro con el fiscal barbosa a lo que el fiscal colombiano respondió diciéndole le agradeció también a la funcionaria una tarea conjunta que no solamente se limita a este caso específico de la información que se había solicitado y que se entregó en el día de hoy elementos materiales probatorios y evidencia física sino también en todo lo relativo a fenómenos criminales que atañen a los dos países efectivamente ahí está en reunión sostenida en quito fiscal barbosa y diana salazar con información encontrada en los dispositivos digitales de andrés felipe vanegas alias uriel escuchemos el siguiente vídeo muchísimas gracias a la fiscalía general de colombia por haber aceptado la petición de información que el día de hoy nos ha entregado este ejercicio es muy importante en la lucha contra la criminalidad estamos juntos y así la vamos a combatir gracias al fiscal muchas gracias señora fiscal general de la nación aquí en el ecuador doctora diana para nosotros como fiscalía general de la nación de colombia es muy importante estos ejercicios de cooperación judicial hoy hemos afianzado una tarea conjunta que no solamente se limita a este proceso específico este caso específico de la información que se había solicitado y que se entregó el día de hoy elementos materiales probatorios y evidencia física sino también en todo lo relativo a fenómenos criminales que atañen a los dos países donde hoy estamos trabajando juntos como rama judicial del poder público en el ámbito de nuestra labor que desempeñamos en cada uno de los países ok ok sigamos de acuerdo con la identidad el viaje hace parte de cooperación bilateral de los dos entidades en un trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan a los dos países sigamos la revista semana reveló los archivos de Uriel y una de las cosas que llamó la atención de las autoridades ecuatorianas es que el grupo armado ilegal habrá dado un aporte en calidad de préstamo por 80 mil dólares a la campaña de arauz después de ver esta información en los medios de comunicación colombianos la fiscal envió una carta solicitando conocer esa información ahí tenemos un comentario de la fiscalía general del estado solicitamos el intercambio de esta información no ok como lo habíamos visto junto con el fiscal barbosa viajó personal de la policía nacional y explicará el proceso como el que las autoridades colombianas obtuvieron la información de alias Uriel por su parte el candidato arauz calificó la información como una noticia falsa mientras que el expresidente rafael correa manifestó su descontento con los datos revelados por la fiscalía de colombia y aún más por el interés de diana salazar obviamente en obtener dicha información que descalificaría a su candidato a la carrera presidencial dice rafael correa en su cuenta de twitter siguen haciendo el ridículo y quieren dañar la segunda vuelta están desesperados posdata fiscal 10 sobre 20 y cuando se pide abrir la cuenta in a papers in a investment ya han pasado más de dos años desde que se denunció si es del hermano de moreno porque no la abren sinvergüenzas tremendo no toda una historia de netflix la estrategia del el n en ecuador según los audios documentos y manos en la fiscalía colombiana el nn estaría apoyando abiertamente el candidato andrés arauz en los reportes se evidencia un millonario préstamo que abría la guerrilla al menos a una campaña según revelaron las autoridades en un mensaje encontrado en las computadoras del comandante guerrillero uriel les pregunta a dos contactos suyos en ecuador sobre el dinero que tenía como destino final el señor de la mariposa del sur ms que se con y se trataría del dirigente de la plataforma unes unión por la esperanza que tienen como símbolo una mariposa de colores y cuyo candidato es andrés arauz arauz galarza los comuneros nos informaron que de una inversión de 80 mil dólares entregados a ustedes en barbacoas nuestro éxito depende de apoyar la esperanza en esa misma conversación uriel le dice a sus compañeros que las alianzas se afianzaron durante la participación del el n en la mesa el 2017 donde lograron consolidar la estrategia de reconocimiento a la que apuntan y que se esperaba fortalecer con nuestro amigo del cinturón refiriéndose de acuerdo a lo que señalan las autoridades colombianas al expresidente rafael correa y la mesa a la que se refiere la del diálogo en menos en medio de las conversaciones que se adelantaban en quito en búsqueda en busca de un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano las cuales se cancelaron tras el atentado en la escuela de cadete general santander en bogotá en el 2019 donde murieron 22 uniformados y se le adjudicó el suceso al el n el diálogo con semana rafael correa calificó todos estos hallazgos como patrañas y sostuvo que estaban usando la misma estrategia cuando él se lanzó a la presidencia diciendo que se había recibido dinero a través de las farc ok con este argumento señoras y señores primero para poder mandar abajo una candidatura en estos momentos debe haber una sentencia ejecutoria la cosa que no hay tiempo o sea tienen que armar todo el proceso judicial armar la teoría del caso instrucción fiscal proceso 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 audiencia audiencia apelación y bla 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 no llegan los tiempos porque es muy corto si pueden tomarse de otro hilo para poder ganarlo a ver es verdad que también pueden haber adulterado estos correos también es verdad porque porque tiene que haber una pericia electrónica donde realmente determinen que estos correos son reales no se puede decir que son ciertos obviamente porque estaríamos violando el mismo principio que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario sin embargo la fiscal ya está aseverando de que es así y se junta con la fiscalía de colombia que es mucho peor por eso le critican que nunca fue en calidad de investigador parcial ahora mira aquello según el código la democracia el artículo 296 dice si el consejo nacional electoral considera que el aporte fue ilícito pondrá este hecho en conocimiento del tribunal contencioso electoral para la imposición de las sanciones correspondientes ahora sigamos primero se determinará que la persona responsable del manejo económico de la campaña electoral y la persona portante sufrirán suspensión de derechos políticos o de participación por dos años segundo a la candidata o candidato electo o no se le multará con el doble el aporte ilícito recibido perderá además el cargo para el cual fue elegido si se comprueba que recibió dolosamente contribuciones ilícitas ok esto es muy grave porque hay dos escenarios y disculpen si el vídeo se supo y todo largo pero hay que analizarlo todas las vertientes una puede o sacarlo a tres arados antes de llegar a la segunda vuelta alegando cualquier cosa mandando al tribunal contesto electoral mandando el cne de votación xxx lo que sea pueden hacer y lo sacan andrés arados por un lado por otro lado se acuerdan que yo les hice un vídeo hace unos cuantos días diciendo lo peligroso que es tanto que llegue andrés arados a la presidencia con una asamblea nacional en donde la mayoría son de oposición y donde todavía tienes las autoridades de moreno ven lo peligroso que es este escenario bueno en esto con un cargo electo con un cargo ganado bueno está más que claro no perderá el cargo para el cual fue elegido si se comprueba obviamente ellos ya prácticamente tienen la verdad en sus manos imagínate y te pongo ahorita a reflexionar y por eso mi preocupación de hacer este vídeo en este momento no visten sin corbata los quiero que esto no pase andrés arados los que han cogobernado con moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras no podrán lograrlo la verdad siempre prevalece no podrán seguir chantajeando o engañando la justicia el pueblo ecuatoriano no permitirá un nuevo golpe a la democracia lo demuestra con esto no también andrés arados a dar a bucarán le dice quiero expresarle el mejor de los deseos andrés arados no me queda duda de que correa mera y glas también son perseguidos políticos mira como una cambia no pero andrés arados le dice no gracias oportunista si busca reparto que mejor vaya y converse con moreno y sus cogobernantes patricio mary dice lenín moreno destituyó a glas de la vicepresidencia sin facultades constitucionales para hacerlo lo metieron preso con código penal derogado se bajaron a correr con 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 condena express en la casación más rápida de la historia y tienen dudas que podrán inhabilitar arados escuchen esto es tan difícil poder creer que podamos tener las pruebas suficientes para que por medio de la ley se suspenda y se y se como se inhabilite arados pero tienen que abrirles procesos procesos este penales inmediatamente porque está aceptando primero antes que nada un delito de lavado de activos por parte de un grupo terrorista segundo está utilizando plata extranjera en la campaña lo que es lo que equivaldría a traición a la patria y tercero hasta donde yo entiendo la destitución sería ipso pacto o sea inmediata no hay tutía ni que vuelta a quedar ni reunión de prensa ni nada por el estilo entonces este ojalá sean buenas noticias lo que está ahí el fiscal de colombia la fiscalía pidió hace pocos días todo el expediente y todos los archivos el gobierno de colombia ha actuado con celeridad en realidad no han pasado creo que ni cuatro o cinco días y que ya están entregando las pruebas lógicamente que a colombia tampoco le conviene que ecuador se convierta en en otra punta más del narcocomunismo de latinoamérica y seguramente pues nos está apoyando de una manera frontal esperemos que eso pase sería la solución más justa y debe hacerse justicia inmediatamente la solución más justa como la que acabas de escuchar mira lo que están armando por último ya nazarazar y las vacunas y la justicia para Efraín y los alcedo y los bucarán y los reparto los hospitales y la venta de cne de cnt perdón también del cne obviamente no también chapati que es ceballos el ministro que le dio a su familia las vacunas y los carnes del conades que por cierto también pepe nebo tiene un carnel con nada de cuarenta por ciento de discapacidad y anda en un carro de lujo y el paso del banco central a manos de banqueros y si se olvidaba las vacunas otra vez y os parte libertad nos vemos les dejo este vídeo poquito largo pero necesario para que tengamos entendamos completamente lo que está pasando y lo que se le podría venir los diferentes escenarios que el cuadro tendría que atravesar así que a poner nuestras barbas en remojo ecuatorianos y a defender la democracia porque si no nos comen vivos dios parte libertad nos vemos a tu siguiente programa aquí en sin corbata no te olvides suscríbete al canal en este momento está saliendo ahí el videíto para que te suscribas dale like el vídeo comenta y nos nos vemos en un siguiente programa